Ahí está, junto a ti, puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro, frente a mí, puedo imaginarme. Ordeado de tu gloria, que sentirá mi ser, avanzaré por ti, Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Si, ven, con ti pueda hablar, puedo imaginarme, lo que allí veré con ti, poderoso Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ordeado de tu gloria, que sentirá mi ser, avanzaré por ti, Cristo, en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria.